Tenemos un anuncio por ahí para que tomen atención Dentro de la medida posible de lo que se pueda En lo que estén bailando nos están pidiendo aquí la autoridad Que a ver si es posible que hagan algo de distancia entre los bailadores Así es que van a pedir que abran un poquito más la pista A la gente que está a los alrededores háganse unos 3, 4 pasos hacia atrás Para que la pista se pueda abrir y el baile pueda continuar Por aquí nos están pidiendo representantes de la autoridad Así es que ya tenemos también la indicación de los familiares Para que le pidamos a todos ustedes que abran un poquito la pista Para que los bailadores tengan un poquito más de distancia Vamos a ir a la siguiente melodía Para todos ustedes un tema rima y cumbia se llama Amor del Bueno Le queremos cantar en nuestras grabaciones de nuestros temas Especialmente para los novios, para Jacqueline, para Emiliano Se llama Amor del Bueno, cantamos, dice Como un chillo en la mantequilla Llegaste a mi vida cuando me moría Como la luna, como la arveja Así te metiste entre mis pupila Con un chillo en la mantequilla Con un chillo en la mantequilla Llegaste a mi vida cuando me moría Como la luna, como la arveja Así te metiste entre mis pupila Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le angustaba A que yo fuera tan feliz Pero conmigo sea Ni a tu de mí Amor Chela, chela Como la lluvia En pleno desierto Llegaste de fe mi corazón Llegaste mis miedos Como una dulce voz En el silencio Así nos dio el amor Amor del vuelo Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Si nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le angustaba A que yo fuera tan feliz Pero conmigo sea Miedo de mí Miedo de mí Miedo de mí Miedo de mí Por ahí peticiones que están pidiendo perdón Válgase la rebusnancia A la gente de Ohio, a la gente de Kansas Vamos a complacerles un tema por allá Del Estado Grande de Chihuahua En unos momentos más viene el amigo ¿Qué me dijeron?